Soy Paola Irazabal, diseñadora gráfica de la UDP, académica de la escuela y coordinadora del área editorial. En el área editorial realizamos diferentes publicaciones relacionadas al desarrollo de los estudiantes y académicos, donde mostramos los resultados de la escuela y así darlos a conocer a distintas organizaciones vinculadas a lo público y a lo privado. El modo de trabajo es en conjunto con los estudiantes, donde los cuales desde tercer año pueden postular a trabajar con nosotros y conocer el mundo profesional mucho más de cerca. Si quieres conocer más acerca de las publicaciones de la escuela, ingresa a admisión.udp.cl o a nuestro Instagram.